En videos anteriores ya te mostré varias películas románticas y enfermas, gente enamorándose de muertos, relaciones violentas y noviazgos que se construyeron a base de patrañas. Acá te voy a mostrar a Brad Pitt enamorándose de la novia de su hermano muerto, a un tipo enamorándose del espíritu de una chica en coma y literalmente la historia de amor más enferma del cine moderno. Por eso hoy, entre los resumos y lo más, tres películas románticas. ¡Empiezo! Leyendas de pasión. Es una historia preciosísima. Esta es la historia del joven Samuel, que se le ve en cara conocida es porque vivieron E.T. Es el pequeño Elliot. Él vuelve a su casa muy contento porque tiene novia, la joven y bella Susana. Se le presenta a su padre, Anthony Hopping, ¿qué tal? Acá mi novia, mi viejo. ¿Cómo estás bien? Se le presenta a su hermano, que se llama Alfredo. ¿Qué tal? Mi novia, mi hermano Alfred. ¿Cómo estás bien? Y hasta acá todo bien. Pero... El problema aparece cuando Samuel le presenta a Susana a su hermano más grande. Necesito hacerte el amor. Sí, el mismísimo Brad Pitt. Me estoy comiendo esto y existe esto. La cosa es que Susana y Brad Pitt se enamoran. Respetame, soy la mujer de tu hermano. Igual, se la aguantan y no dicen nada y son todos felices en la casa de Sir Anthony Hawking. Tanto Anthony como los tres hermanos, como Susana, como la pequeña Isabel, que es una ahí de sus empleadas. Todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal porque estalla la Primera Guerra Mundial. Todo el mundo corriendo de aquí para allá, de aquí para allá. Los tres hermanos se van a la guerra dejando a Susana sola en la casa, en el medio de la nada, con el viejo y los empleados. Pobre mina. Igual la peor parte se la lleva Samuel porque muere en la guerra. ¡Qué cagada! Y Brad Pitt está re triste, imaginate. No pudo salvar a su hermano y hace lo que cualquier hermano haría en su lugar. Arrancarle el corazón al cadáver, cocinarlo y pintarse la cara con sangre. Y así, re enojado. ¡Uy, mirá la cara de enojado que tiene Brad Pitt! Un actor fantástico. Se va a matar soldados. Finalizada la guerra, Alfred vuelve para la casa con el cadáver de Samuel. Y Susana recontente, imaginate, se sacó el pib de encima y quedó libre para Brad Pitt. Pero hay otro problema. I'm in love with you. La concha de la no... Sí, Alfred está enamorado de ella y se lo confiesa en la tumba de su hermano muerto, viejo. Un código te pido. No seas eso, sorete de mierda. Igual Susana solo tiene un hombre en la cabeza, Brad Pitt, que vuelve de la guerra como él solo sabe hacerlo. Cabalgando por el horizonte con su melena rubia al viento. Necesito hacerte el amor. Entonces Alfred, que sabe que no tiene competencia con Brad Pitt, se va a trabajar a la city. El cadáver de Samuel no se terminó de enfriar que Brad Pitt y Susana empiezan una relación. Andan a caballo, acarician la coneja, se bañan y cazan osos. Ah, Brad Pitt tiene todo un mambo místico ahí con el oso porque los chicos se pelearon y ya no tienen una conexión mágica. Probablemente es una cosa sexual, ¿sabes? Estaba muy lindo. Pero Brad Pitt está deprimido. Deprimido y re violento. Ah, y está re traumado y casi la cuchilla a Susana. Cuidado, ¿eh? ¡Cuidado! Entonces se va a la mierda abandonando a Susana y dejándola sola de nuevo. Se va ahí a andar en barco y a los meses le manda una carta a Susana diciéndole que se casen con otro tipo porque lo de ellos se terminó. Entonces Susana hace lo que cualquier mujer haría en su lugar, casarse con el hermano que le falta, con Alfred. Esto se puede entender únicamente con el corazón. Y se van juntos a la city. Elipsi. Cuestión que al tiempo vuelve Brad Pitt de la misma forma de siempre. Necesito hacerte el amor. Ahí se desayuna con que su hermana se casó con el hermano y también se desayuna con que Anthony Hopkins tuvo una embolia. ¡Sufrí una embolia! Cuestión que como Susana está comprometida, Brad Pitt se tiene que casar con otra mina. Y la que está disponible es la pequeña Isabel, que ella no es ninguna pequeña. Es una jovenzuela hecha y derecha. Y pumba, se casan. Se casan y tienen pibes. En el medio hay todo un conflicto con la ley seca y el tráfico de alcohol y parece que Alfred está metido ahí porque es medio un político corrupto. Para lo único que sirve todo esto es para que Brad Pitt tenga un altarcado con la policía. Y acá ocurre lo peor. Isabel muere. Y su cadáver no se termina de enfriar que Brad Pitt vuelve con Susana, la puta madre. ¿Qué les cuesta tener códigos a esta familia? Pero al eso tampoco va a durar mucho porque Susana se suicida. Un garronazo todo. Muchos muertos y más muertos hay cuando Brad Pitt mata a algunos policías que estuvieron implicados en la muerte de Isabela. La cosa va terminando cuando la policía va a buscar a Brad Pitt para matarlo. Y acá se da una escena súper tensa en cámara lenta porque Anthony Hopkins saca la escopeta al mismo tiempo que el policía saca el arma. Pero Anthony a pesar de tener medio cuerpo paralizado por la embolia es más rápido. Y pum le mete un tiro. Y pum le mete un tiro al otro policía. El tercer policía, el de bigote, le va a pegar un tiro a Anthony Hopkins. Pero Brad Pitt se interpone al grito de no, con mi viejo no. Y casi, casi, casi que lo mata a Brad Pitt pero ocurre un milagro, un milagro de navidad. Sí, Alfred se hizo bueno y salvó a la familia. Así los pocos que quedan vivos de la familia se amigan y viven felices para siempre hasta que Brad Pitt, ya de grande, es asesinado por el oso con ese que tenía una conexión mágica. Siguiente película, como si fuera cierto. Maravillosa historia, hermosísima, ¿no? Esta es la historia de Reese Witherspoon, una doctora que trabaja, trabaja, trabaja y trabaja y nunca tiene tiempo para citas. Un día trabaja como 30 horas seguidas y de ahí se va a una cita que le consiguió su hermana. Pero en el camino, pum, se la recontrapone contra un camión. Y así Reese Witherspoon queda en coma. Por otro lado, es la historia de Mal Ruffalo, un tipo viudo que quiere encontrar un nuevo apartamento con un buen sillón. Por esas casualidades de la vida, o quizás sea vagia, o quizás sea un milagro de navidad, se le pega un papel en la cara. El papel es el aviso de alquilar de un departamento. Mal Ruffalo va para allá, le gusta y lo alquila. ¿Quieren saber cómo se relaciona la historia de Reese Witherspoon y Mal Ruffalo? Sí, obvio, obvio. Bueno, ese es el departamento de Reese que como está en coma, la hermana lo puso en alquiler. Un poco apresurado, si me preguntan a mí, porque bueno, hace tres meses que está en coma. Se puede despertar en cualquier momento, pero bueno. ¿Y cómo se entera Mal Ruffalo que ese es el departamento de Reese Witherspoon? Porque se le aparece el espíritu ahí. Obviamente, él no sabe que ella es un espíritu. Y ella tampoco sabe que es un espíritu. De todas formas, se toman con mucha tranquilidad el hecho de que haya un extraño en el departamento. Pero al toque, empiezan a pasar cosas raras, raras y sobrenaturales. Ella desaparece de repente, aparece de repente, no puede agarrar el teléfono y traspasa la mesa. Ahí, Reese Witherspoon dice, Sí, me parece que soy un fantasma. Sí, le responde Mal Ruffalo, sos alto fantasma. Igual a ninguno le resulta raro, a él no le llama la atención poder ver un fantasma y a ella no le llama la atención ser un fantasma. Otra cosa importante, Reese no se acuerda de nada de su vida, ni de su nombre, ni de su profesión, de nada. Entonces, empiezan a averiguar, averiguar, averiguar y así, como quien no quiere la cosa, llega en un restaurante donde justo, 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 ven acá justo, eh. Un tipo necesita asistencia médica. Y ahí Reese se acuerda que es médica. Está tan bien pensada la historia. Sí. Y van para el hospital y ahí se enteran que está en coma. Ella intenta poseer su propio cuerpo, como hizo con Mal Ruffalo, pero no puede. Aunque... ¿Te sientes muerto? Mi mano se sienta. Sí, lo puede sentir a Mal Ruffalo porque con el tiempo se fueron enamorando. ¿Cómo? Enamorando. ¿Cómo? Sí, enamorando. Qué linda historia, ¿no? Oh, y hermosa. Una historia hermosísima. Lástima que los doctores y la hermana quieren desconectar a Reese porque creen que ya no se va a despertar. A pesar de que pasaron tres meses nada más. Claramente la hermana no la quiere ni un poco. Buah, cuestión que a Reese la van a desconectar y solo Mal Ruffalo puede salvarla. Se van con un amigo al hospital, agarran un par de cosas, trompean a un médico y se roban a Reese Witherspoon. La cagada es que en un momento sin querer le desconectan el respirador. Y Reese muere. Pero solo Mal Ruffalo puede ayudarla. Y a pesar de que fajó un médico, de que se quiso robar material del hospital, de que quiso secuestrar a una paciente y de que besó a una chica en coma, lo dejan ir como si nada. Nosotros lo entendemos porque vimos la película, pero para el resto de los personajes es un psicópata que abusó a una chica en coma. Pero bueno, cosas que pasan en Estados Unidos. Está perfecto, justificado todo, encima. Bueno, Reese se despierta. La cagada es que no se acuerda de nada de lo que pasó antes, así que no se acuerda de Mal Ruffalo. Hasta que va a la terraza de su departamento donde Mark le construyó todo un jardín y ahí se acuerda. Tremenda anécdota para contar a los hijos. ¿Cómo la están pasando? Otra película. Ahora sí, agárrense de su cuñada porque van a ver la historia más enferma del cine moderno. Tres metros sobre el cielo. Esta es la historia de H, el malote de la escuela, que usa campera de cuero, anda en moto, corre picadas, compite con sus amigos para ver quién hace más flexiones de brazos y es muy violento al punto de que se les tapa la olla por cualquier cosa. Y también en la historia de Bobby, una niñata buena, virgen y que hace las cosas bien. Las vidas de H y Bobby marchaban lo más normal hasta que un día se conocen y se enamoran a primera vista. Y que a partir de ahí ya no vuelven a hacer lo mismo. Y esta podría haber sido una bonita historia de amor. Lástima que empieza como la mierda porque H y lo primero que le dice a Bobby es fea. Bueno, no es tan grave comparado con lo que hace después, que lo empuja al amigo de Bobby. Pero bueno, no es tan grave comparado con lo que le hace después. La lleva a la fuerza al pato y la tira en la pileta. Bueno, tampoco es tan grave comparado con lo que le hace después. La persigue con sus amigotes y le hace mierda al auto al amigo. Eso ya parece ser más grave, pero nada comparado con lo que hace después, que lo faja al amigo. Y esto es todo, por ahora. Porque esto pasa en los primeros 20 minutos de la película, así que lo que esperas. Pero bueno, una historia muy bien escrita. A pesar de todas las señales que indican que H es un psicópata. Psicópata. Bobby no puede dejar de pensar en él. Porque bueno, mirá esa sonrisa y mirá ese cuerpazo. ¿Qué importa que sea un pedazo de psicópata? Psicópata. ¡El sexy! Y no podría pegar que Katina, la mejor amiga de Bobby, le diga Che, Bobby, no te enganché con él, que es un viento. Pero ella no está en una situación mejor porque se enamora del mejor amigo de H, que es el pollo. Ellos se conocen en una fiesta cuando él le está robando la plata a ella. Esa es mi paga de la semana. Era. Pues pasaré hambre por tu culpa. Y cuando ella lo descubre, el pollo, lejos de devolver la plata y pedirle disculpas, se queda con la guita y hasta le tuerce el brazo. Y eso es suficiente como para que Katina se enamore. Y esta es la justificación. Katina, no me puedo creer que te vayas a comer con este. Bueno, pero paga él, eh. Así recupera algo de mi dinero. Esas cosas que pasan en la vida. Las señales son clarísimas. Todo indica que H es un loco. Pero aún así, empiezan a salir y hacen un montón de cosas juntos. Como remontar barriletes, descansar sobre una bandera inglesa, hacer picnics, correr picadas con minas atadas a la espalda de los que manejan, cagar a piñas otras minas, meterse de ocupas en casas ajenas y hacer mucha, mucha publicidad de saco a cola. H es un sol. Y este es mi top de detalles románticos que tuvo él con ella. Uno. Pintarle un grafiti en un puente que es el que le da el nombre a la película. Dos. Entrar a la pieza de Bobby sin permiso para pegarle una foto de ellos en el techo. Tres. Secuestrarle el perro a la profesora de Bobby para extorsionarla y que la apruebe en el examen final. Cuatro. Cagar a piñas un pibe que le robó el anillo a Bobby. Cinco. Cagar a piñas un pibe que le manchó el vestido a Bobby con vino. Y si siguen pensando que el guionista o el escritor de la novia original es un psicópata, les cuento que tienen razón, pero tuvo un límite. Cuando están por tener relaciones, Bobby le dice que no. Y H acepta sanamente que no. Es algo lógico, pero acá la vara está tan baja que no me hubiese sobre el dios si H la violaba. Todo parecía indicar que la bella Bobby logró calmar a la bestia H, pero no. Porque en un momento H se cruza con un chabón y le salta la térmica. De ahí arranca con la moto de los pedos con todas las posibilidades de que se peguen un palo y mueran. Pero no, sobreviven. H rompe unos tachos de basura y le cuenta a Bobby por qué se puso tan lojito. Al flashback. Parece que tiempo atrás encontró a su madre con un amante. Entonces H hizo lo que cualquier hijo haría en su lugar, romperle la cabeza piñas al amante. Por eso cuando se cruzó, se puso re loco. Pero ya pasó, está todo bien. Los que están mejor son Katina y el pollo. Ellos están re felices y hasta se van a casar. Entonces, como se van a casar, van a festejar corriendo una buena picada con el pollo manejando y con Katina atada atrás. Y acá ocurre lo peor. ¡Para, para, 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 para! ¡No! Porque el pollo muere. Todos se sorprenden. No pueden creer lo que pasó. Cuando en realidad era esperable. Que eso pasa cuando andás en moto los pedos sin casco. Usen casco, por favor. Seguidme para más consejos. La muerte del pollo rompe completamente la relación de H y Babi. Y se separan de una vez y para siempre. Babi se pone en odio con un vecino que es tremendo boludo. Porque la película te muestra que hay dos tipos de chabones en ama. O los chabones psicópatas violentos o los pelotudos cagones. Nada más. En tu vida te toca una cosa o la otra. En fin. Babi se pone en odio con este pibe y H se queda re triste. Triste y solo. Por eso decide irse del país. Pero antes de irse, se acuerda que conocía a Babi desde que eran chiquitos. No entiendo nada. No tiene mucho sentido esto. Pero bueno. Bueno, y nuestras historias llegaron al final. Todo tiene un final. Estas fueron tres películas románticas y enfermas resumidas. Si querés ver más películas románticas te dejo algunas por acá. Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Y dale una suscribida al canal. Y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos. Chao, chao. ¡Ya! Buenas noches.